Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego de Café de los Volcanes y hoy vamos a aprender a hacer esta bebida a base de café. Lo que vamos a utilizar es café, leche y este pequeño espumador. Este es, bueno, en realidad es un poquito más industrial, es un poquito más fuerte. En este caso vamos a utilizar leche entera, de la que tiene, es una caja roja de 3% de grasa. Entonces, vamos a agregarle un poquito de leche. Entonces, vean el poquito de leche que estoy agregando. Vamos a utilizar esta batidora para inyectarle aire a la leche y que ya crezca y cree como una espuma. Este es un poquito potente, entonces hay que tener cuidado. Ok, no sé si notaron todo lo que creció. Le damos, le damos, le damos que cree una consistencia. Si ustedes lo suben, le pueden inyectar un poquito más de aire y va a crecer un poquito más, pero lo vamos a dejar por ahí. Entonces, vean lo que creció la leche. Y al final, le vamos a agregar nuestro café. Se lo vamos a agregar desde el centro. Y acá lo tenemos. Mire, en este caso, en particular, tal vez nos pasamos e hicimos mucha espuma. ¿Por qué? Porque se ve todo el café abajo. Pero vean la consistencia de la espuma, que inclusive puede salir por encima de la taza. Hasta luego, nos vemos hasta el próximo video. Chaito. 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 Chaito.